Es que este es un cabrón, pero un cabrón de esos que te dan ganas de matarlo, de enviarlo al otro lado, de cortarle el cuello, de hacerle muchas, muchas cosas terroríficas, por así decirlo, tétricas, pero realmente yo tampoco quiero meterme mucho ahí, porque realmente yo lo que me centro es que las personas cercanas y las personas que han sido afectadas y son gente muy valiosa para mí, estén bien. Yo no me he centrado en irme contra viking, porque yo me puedo ir las veces que haga falta, y ahora mismo todo el puto mundo se puede enterar de esto, o sea, yo no tengo un problema, pero claro, yo prefiero mil veces dedicar mi atención y mi tiempo a estar con las personas a las que más aprecio antes que irme contra un hijo de la gran puta. Si veo que se pasa a la madre que me parió, hostia que sí, pero hermano, que siga por donde va, que siga por donde va, que me voy a divertir yo con él, al final sí me lo voy a follar. Si ustedes quieren, vamos a tomarlo personal, porque sus cuatro cosas, yo sí se las voy a decir. ¿Quién eres tú para decir que mi madre es puta? Cabrón seguramente a sí mismo es la tuya, si tú me estás tirándome a mí no huyas. Déjate estar tirando todas tus putas por redes sociales, que tú me amenazas pero no sales, yo te voy casando con unos pares y con unos cuantos. Vive diciendo que si supe esa mente, si tú eras aquí en Colombia, de tus manos todos los dientes. Si yo le falte al respeto a tu amigo, pues no te lo cojas personal, vos. Porque como quieras lo cojo contigo, sin compromiso. Dime por qué te enojas, porque hace rato que te quité toda tu novia. Lo primero fue con Ana, ahora con Reina. Así te duela, soy el rey de las nenas. Tú no tienes cadena y te quieres sentir un artista. Date cuenta que yo soy por encima de todos ustedes. Yo fui el que les enseñó a meterle así de cabrón. Así que a mí no me viva mencionando cabrón, que usted no sabe quién soy yo. Otra vez volvimos a la misma situación del anterior mes. No, tío, que dé gracias, de verdad, que dé gracias a que no estoy en Colombia. Que dé gracias a que no estoy en Colombia, porque ganas no me faltan ahora mismo y yo no le doy en el pómulo, yo lo mato directamente. Gracias. Gracias.